Hola, amiga o amigo. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas. Dice así. Entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del maestro, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio. Hasta que se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó. Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa por tantas cosas. Sólo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Imagínate la escena. Jesús va camino de Jerusalén. Sabe que lo van a detener y lo van a torturar y lo van a crucificar. Va cansado y tiene miedo. Y al pasar por una aldea donde tiene unos amigos se va derecho a su casa. Seguramente Marta y María son las hermanas de Lázaro. Cuando llega, María a todo corazón mira el rostro del maestro y capta que necesita un poco de amistad, un poco de cercanía, un mucho de comprensión. Y se queda sentada a sus pies. Marta, por el contrario, piensa que lo que hace falta es darle una buena comida, prepararle un lugar para que descanse y se pone a trabajar. Y llega un momento en que Marta no da abasto a las tareas. Se acerca Jesús y le dice, ¿no te importa que mi hermana no me ayude? Y Jesús le dice, déjala. Ella ha entendido. Jesús debió mirar a Marta con mucho cariño y gratitud porque Marta se estaba desviviendo. Pero quiso hacerle ver que estaba equivocada. Es lo que nos sucede muchas veces a los cristianos de hoy. Hay personas que siempre tienen que estar haciendo algo y no encuentran un tiempo para ponerse a los pies del Señor, darle gracias, mantenerse la escucha y sencillamente mirarle. Sea quien seas, busca un sagrario. Un lugar tranquilo. Siéntate en silencio y trata de escuchar lo que te dice Jesús. Si quieres le cuentas tu vida o si quieres le escuchas. Pero Él te necesita a ti. Él te ama a ti. Él no quiere cosas. Te espero mañana en Dios Existe V.